El gigante de 18 bocas girantes dentro del mercado, dentro de la zona de influencia, ¿verdad? Y la idea hemos tratado de hacer un buen trabajo previo para ir controlando todo eso, ¿verdad? Es un poco el objetivo hoy también, acá con los compañeros de la compañía número 20, que sí me lo vienen acompañando. Exactamente. Bueno, la idea, ojalá se cristalice, ¿no? Que no haya problemas. Claro. De hecho que dentro del mercado estamos nosotros bastante conformes con lo que es la parte hidráulica, ya que los hidrantes que están acá tienen la suficiente presión. De repente, en caso de que ocurra alguna situación imprevista, entonces podamos controlarla a través de eso. Presión espectacular. Buenísimo. Pero, ¿cómo entran los...? Ya, y eso justamente estamos coordinando acá con la gente de la dirección para poder implementar un plan, ¿verdad? En donde cada comerciante sepa también que cuando tenemos que entrar que vaya liberando lo antes posible la calle. Vamos a hacer un caso práctico. Esta arteria, por ejemplo. Vamos a suponer que hay un incendio acá mismo y tiene que venir los carros. ¿Qué es lo que se hace? Acá lo hace la parte técnica. Ya. La idea justamente es hacer de que, bueno, se conforme a una pequeña cuadrilla que va a ser la encargada de liberar todo lo que son los toldos y le va a ir abriendo paso conforme vaya entrando nuestro camión. ¿Verdad? En caso de que eso de repente por una situación no se pueda, entonces tenemos este acceso que es bastante ancho. Ahí puede entrar inclusive nuestra autobomba ya que es más grande, la de 2.500 litros. Entonces, claro, supongo que en esos casos de pedido de auxilio la gente va a comprender la situación y va a colaborar, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Porque la idea es controlar la situación para que no salga de control y en vez de estar perdiendo una que otra carpa van a estar perdiendo todos los negocios. Entonces, la idea es concienciar justamente eso a la gente. Bueno, ¿el operativo se inicia en la fecha? No, de hecho que ya empezamos a trabajar anteriormente ya haciendo el trabajo, el control. A las 9 y media hacemos el lanzamiento con presencia del señor Intendente Mario Ferreiro de acá abajo en el edificio municipal. El objetivo es tratar de demostrar las instituciones que vamos a estar trabajando el día a día a partir de la fecha hasta el 10 de enero del año que viene. Donde van a estar involucrada la municipalidad de Asunción, así como el departamento de operaciones, donde van a estar haciendo el control del tema de la franja amarilla. Así también el tema del control de lo que es la bomba dentro del mercado. También con la Dimabel, que vamos a ir trabajando con ella para tratar de ir despejando. Y así también, de hecho que tienen ya conocimiento, sacamos una resolución de intendencia municipal donde las dos plazas donde se van a estar vendiendo las bombas van a ser la plaza La Amistad, ubicada sobre Ana Díaz y Pozo Favorito y así también la plaza Julio César Franco. Eso no es mercado nada de bombas. Totalmente, ese es el objetivo.